El libro Historia Natural y Moral de las Indias del sacerdote jesuita José Acosta de 1590 propone que la fauna americana podría ser una evolución de la europea y que los indígenas americanos descendían de grupos procedentes de Siberia. Sugiere que eran grupos de simples cazadores que han ingresado por el estrecho de Bering. Al final del siglo XVIII e inicio al XIX naturalistas europeos generaron más teorías. El viajero alemán Alexander von Humboldt propuso que los indígenas americanos tenían un origen asiático único. Del mismo modo otro alemán Karl Friedrich Philipp von Martius sostuvo que los indios que habitaban la Amazonia pertenecían a una misma raza. El investigador argentino Florentino Ameguino propuso que los primeros indígenas han convivido con la megafauna pleistocénica. El checo Alex Erdikla, 1912, pone en duda la coexistencia entre humanos y los megamamíferos extintos y sugiere que el poblamiento de América ha sido un evento mucho más reciente. Sostiene que el poblamiento inicial americano se debe haber desarrollado durante el último periodo glacial. La hipótesis de poblamiento Clovis I, Clovis I propone que los primeros humanos que llegaron al continente correspondían a bandas de cazadores especializados en la depredación de megafauna que ingresaron a América hace aproximadamente 11.500 años. Nuevas teorías que se conocen como pre-Clovis proponen que el poblamiento americano inicial empezó antes de los 11.500 años. En Norteamérica se identificaron ocupaciones humanas datadas alrededor de los 16.000 años antes del presente.